Estos obispos alemanes, si están expresando opiniones que son contrarias a lo ya definido, a lo ya establecido, se hace evidente, aunque sean 70, aunque sean 100, aunque sean 200, o como en el caso de los arrianos, aunque sean 100 y 100, será evidente que están en error. ¿Acaso estamos viendo una opinión, tal y como pretende el apologista católico José Plasencia? Estas bendiciones, a parejas homosexuales en iglesias católicas alemanas, son hechos, no opiniones. Hechos, que suceden y sucederán, derivados directamente del sínodo y de doctrinas propias del lugar. Pero esto, es apenas un ejemplo de muchísimos movimientos dentro del romanismo, que difieren de doctrinas entre sí. La teología marxista de la liberación, es otro gran ejemplo que surgió de la autoridad desde la iglesia católica, y que ha evolucionado a tal punto, de reafirmar algunas ideologías feministas, como la del idioma inclusivo. Cuando pensamos en un proyecto de Argentina, para todos, para todas, para todes, pensamos, evidentemente, que vos tenés que estar en ese proyecto, que nosotros queremos estar en ese proyecto, porque ese es el proyecto que va a incluir a todas, todos y todes. Aún afirmando con su boca una comunión con la iglesia romana, la realidad, resulta en miles de iglesias, que hacen caso omiso, sin problema alguno. Todos, defendiendo la sucesión apostólica, y la tradición, pero defendiendo distintas doctrinas de facto, de acuerdo a su sínodo. No hay una sola iglesia, tal y como afirman los apologistas católicos, y la realidad es bastante contundente, además de que la iglesia romana, tampoco es la única iglesia católica, que reclama su tradición y sucesión apostólica hasta los doce apóstoles. Hay más de catorce iglesias católicas, con distintas doctrinas muchas de ellas. En el muy buen debate, que Will Graham expuso contundentemente sobre la sola escritura, el apologista católico José Plasencia, intentó discursivamente calificar de, opinión, los hechos que ocurren en las iglesias católicas alemanas, y la bendición a parejas homosexuales. Como vimos, no hay opiniones sino hechos, y ese ejemplo es revelador para cualquier persona con honestidad intelectual. Y es que un apologista católico, necesita utilizar el recurso de armar un relato discursivo con sutiles modificaciones en el adjetivo, debido, a que tiene la gran contradicción, de que ni siquiera sus propias autoridades obedecen las doctrinas y dogmas católicos. Francisco inclusive, no solo recibió y propició un ritual pagano en el Vaticano. Hablamos de la diosa indígena de América del Sur, la Pachamama, el cual recibió el ídolo con sus propias manos. En Canadá fue más explícito en contradecir el dogma católico. Francisco adoró y rezó a los dioses indios, con pleno conocimiento de sus acciones. Esto aclara en qué está participando realmente Bergoglio. Bring the sweetgrass to Pope Francis and a feather from a wild turkey, which is an element of survival for the Wendat on the land. So I will give him that sweetgrass and the feather. We will do a virtual circle and we will honor earth, wind, water and fire. We will honor the mineral aspect, the vegetable aspect and the human aspect. I will ask the east direction to open its door so we can have access to that direction. I will ask the southern direction to open its door as well, to have access to that direction. The grandmother door will honor the northern direction, the direction of grandfathers. And I will open the four directions. I will whistle four times. This is a wild turkey bone I've had for about 20 years and I use it in my ceremonies. I'd like for you to put your hands on your heart, each one of you. I ask the western grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us. Cita. During the visit of the papa, an old man, a shaman, will enter in procession to the iglesia, holding a cup of cedric, salvia, sweet and turmeric, to purify the iglesia. How, having the apostolic tradition, do you have a papa that currently adora idols, while a Catholic priest teaches you that they do not have to idolatry gods. A Catholic priest says that, even so, he says that what he did Francisco and what they do the obispos alemanes did not do, and that it is a error or a sin of them. In the same way, the Christian evangelicists have the principle evidente of the only scripture, and even so, there are evangelicists who err and pecan against the word of God, obedeciéndola or distorsionándola. De la cual desprende de dicho error del intérprete, herejías, que a la luz de la misma palabra de Dios, bajo la apelación del principio auto-evidente de la autoridad de las Escrituras, por parte de otro cristiano, se puede demostrar dicho error, tal y como lo hicieron los apóstoles y primeros cristianos. La diferencia entre evangélicos y católicos romanos, es que su error se basa a su vez en tradiciones que contradicen completamente las Escrituras, tal y como la prohibición a obispos a casarse, entre muchísimas otras. Esto decanta en un error, basado a su vez en otro error por relegar la palabra de Dios a la tradición de hombres. Jesús les respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Mientras que los evangélicos apelamos a las Escrituras como autoridad final, tal cual lo hacían los apóstoles ante controversias dentro de la Iglesia. El más claro acto de autoridad de las Escrituras, lo vemos en la disputa entre los judaizantes y Pablo con Bernabé, en el llamado Concilio de Jerusalén. Luego de la discusión, sobre si los gentiles debían seguir la ley como requisito para obtener la promesa de salvación, Pedro da su testimonio, de como el Espíritu Santo de Dios, también se manifestó a Cornelio y su familia, quienes eran romanos. Luego, Pablo y Bernabé dan sus testimonios, pero quien termina resolviendo el debate, es Santiago, quien apela nada más ni nada menos que a las Escrituras. Él apela a los profetas, afirmando que el testimonio de Pedro concuerda con las Escrituras de los profetas. De todos ellos, Santiago cita a Mos, el cual revela que Dios se manifestaría en los gentiles que invoquen su nombre, sin necesidad de los ritos de la ley de Moisés como requisito para ello. Esto termina por sentenciar la postura teológica correcta, la cual cerró la controversia en aquel debate, basada en las Escrituras de los profetas. Contrario a lo que esperaban los apóstoles y ancianos, la carta que atestiguaba su postura teológica, aunque estaba basada en la autoridad de las Escrituras como factor determinante, no tuvo el efecto de mandato y su presión completa del legalismo en la religión cristiana, como si de un magisterio imperial se tratase. Evidencia de ello, es que los judaizantes no abandonaron su postura, y vemos que años después, el apóstol Pablo en algunas de sus cartas como a los gálatas y a los filipenses, lejos de apelar a una supuesta autoridad del magisterio que le había dado la razón, y que podría argumentar en esa disputa, Pablo expone la reprensión a Pedro en la epístola de Gálatas, quien supuestamente era la cabeza de ese supuesto magisterio. Pero veamos cuán contundente, es que Pablo, apela a las Escrituras como autoridad decisiva, para fundamentar sobre la justificación por la fe, y no apela al concilio o magisterio que le había dado la razón. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Los judaizantes aún seguían activos en el segundo siglo. Ignacio de Antioquía, en su carta a los magnesianos, advierte sobre ellos. Todos los cristianos del segundo siglo, ya poseían la mayoría de los escritos, y sin embargo, había herejías, sectas, y defensas de la teología de la sana doctrina, las cuales los padres defendieron con pluma y tinta, y no como la iglesia romana, con la fuerza violenta de la persecución imperial. Y en el primer siglo como ahora, siempre hubo personas que distorsionan las Escrituras, pero siempre hubo hombres de Dios que apelaban a las Escrituras para exponer dichos errores. Cerramos este informe, recalcando lo que dijimos antes. Hay distintas iglesias católicas en el mundo, pero incluso dentro del catolicismo romano, hay cientos de iglesias que sin problema alguno, tienen doctrinas completamente opuestas, los cuales demuestran que sin la fuerza imperial para imponerla, la doctrina católica romana es simplemente testimonial. Mientras, que en la realidad se demuestra muchos movimientos e iglesias, que tienen enseñanzas completamente opuestas. Gracias por ver el video.